Portones asegurados con cadenas y candados y pancartas que expresaban descontento. Así permanecieron las instalaciones del Hospital Regional del Seguro Social en Santa Ana. La medida estaba dirigida a las jefaturas administrativas. Esta protesta se da por la violación a nuestro contrato colectivo, específicamente en las cláusulas 24, 25, 27, donde está establecido cómo se van a contratar el nuevo personal que va a venir a cubrir las plazas vacantes. El sindicato exige al director de las oficinas administrativas de Santa Ana, David Álvarez Cruz, respuesta pronta por haber permitido la ocupación de una plaza sin cumplimiento de requisitos. Ahorita estamos prácticamente denunciando al licenciado Álvarez Cruz, que es el que está aquí de encargado de estas oficinas administrativas, porque con él habíamos ya tenido pláticas, porque esta plaza se dio hace más de un año, habíamos tenido pláticas para que cubriera esta plaza, para que los demás compañeros no estuvieran sobrecargados, logramos que la comisión mixta dictaminara un traslado favorable para un compañero del hospital, trasladado hacia las oficinas administrativas. Y esa resolución, según el sindicato de trabajadores, no se ha respetado de parte de las autoridades, otorgando la plaza a una persona que no ha hecho interinato. También protestan por supuestas acciones arbitrarias de parte del encargado de vigilancia institucional, quien responde al nombre de Douglas Molina. Este señor se ha dado la tarea de andar atribuyéndose facultades que no le corresponden, como por ejemplo metiéndose incluso hasta en la bolsa de trabajo. Además, señalan que al área de vigilancia la están volviendo represiva, dándole así un carácter militar. Este era el panorama afuera, adentro la situación era normal. Me han atendido bien. ¿El trámite aquí ha estado normal? Sí. Ha estado bien. Al contrario, he sentido mucho más fluido el servicio. La verdad que no me he dado cuenta que había alguna protesta de afuera, ¿verdad? Pero sí, en este momento todo bien, excelente. Más rápido para mí. Se buscó la versión del encargado de la oficina administrativa, pero este no se encontraba en ese momento. El sindicato de trabajadores ha manifestado que por tiempo indefinido mantendrá esta medida. En cuanto a la atención a los derechohabientes, éstas se mantienen con toda normalidad. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.